La Liga Mexicana de Béisbol informó que tras la asamblea de presidente celebrada en la Ciudad de México, se eligió a Javier Salinas como sucesor de Plinio Escalante en el puesto de presidente ejecutivo al finalizar la temporada 2017. Cabe precisar que Javier Salinas asume desde ahora el cargo de presidente adjunto de la Liga, con el objetivo de que hay una transición planificada y estructurada en el puesto, por lo que desempeñará funciones conjuntas al frente de la misma. Escalante Bolio reiteró ante los directivos del circuito su decisión formal de dejar el puesto de presidente de la Liga Mexicana de Béisbol al concluir la presente temporada, por lo que el consejo directivo, encabezado por Gerardo Benavides, se dio la tarea de entrevistar a diferentes candidatos determinando que el perfil de Salinas cumplía con las expectativas de la Liga.